¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Aquí les habla SuperCimotGelion y espero estar encontrando demasiado bien el día de hoy. Como ya lo saben, nos encontramos en un nuevo video aquí para Solo Leveling Arise. Y efectivamente muchachos, ya se la saben, ya somos oficialmente partners de Solo Leveling Arise. Entonces eso me da el grandioso beneficio que a ustedes les pueda proporcionar lo que son Ricolinos Códigos. Si tú aún no sabes cómo hacer eso, cómo hacerte parte de la familia o reclamar ya tus códigos pendientes, no te preocupes que te estaré dejando en la descripción un enlace a ese mismo video y puedas despejar todas tus dudas. Pero bueno, recuerden muchachos que ya está la segunda tanda de códigos por esta temporada y así ustedes ya los pueden tomar para que una vez los puedan canjear. Pero bueno, ya dicho eso, antes de iniciar el video, por favor, no olvides estar dejando tu suculento like, suscripción y activando campanora, ya que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Pero bueno, no les demos más largas, vamos a dar inicio al video. ¡Vamos para allá! ¡Hola, hermanos! ¿Cómo están? Aquí les habla SuperSuitKeyLeon y espero estar encontrando demasiado bien el día de hoy. Como ya lo saben, estamos finalmente en la celebración de los 100 días de la apertura del juego ya a manera mundial. Sin embargo, ahorita se vino muchas cosas por hacer dentro del juego. Hay muchísimo evento por estar, valga la redundancia, activando, jugando y demás. Entonces, en este video te voy a estar dando todos los eventos actuales. Se los voy a estar explicando de una manera que los puedas entender. Así como también te voy a estar dando algunos tips pequeñitos para que sepas qué hacer en ellos y poderlos acabar en menor tiempo. Ahora, sin embargo, valga la redundancia, todo lo que es este apartado está muy lleno. Entonces, te recomiendo mucho que vayas por tu botana, a pesar de que voy a tratar de resumirlo. Va a tardar un poquito el video, sin embargo, puede tratar de hacerlo lo más dispensable y resumido que se pueda. Entonces, no le demos más largas, vamos a dar inicio al video. Vámonos con el primer evento que es el feliz día siguiente. ¡Vamos para allá! Ahora, aquí tenemos muchísimo apartado. ¿Por dónde empezar, muchachos? ¿Por dónde empezar? Vamos a estar dándole inicio a lo que es misión, misiones diarias del 100 días. ¿Ok? Aquí vamos a estar viendo que es exactamente lo que pasó con el evento de verano. Teníamos que hacer 4 o 5 misiones diarias y con eso nosotros vamos a estar teniendo lo que es un puntaje para que al final podamos, valga la redundancia, recibir el premio final que viene siendo el de acá a la izquierda, que son 50 tickets para el banner permanente. Tenemos un total de 14 días y todos son, al parecer, de 4 o 5 misiones. Entonces, es para que lo tengan en cuenta. Aquí te especifica qué es la misión que te va a estar pidiendo, que valga la redundancia, también sus premios, porque no solamente es el premio final, sino que cada día vas a tener un premio distinto, lo cual es bastante, bastante bueno. Entonces, le damos clic a reclamar todo. Perfecto. Ahí está. Y ojieron, ¿qué es lo que acabas de recibir? Ay, sobrino, no te preocupes. Estos son los tickets de cápsula de la suerte especial. Ahorita estaremos hablando de esto aquí. Entonces, eso es por las misiones diarias del centésimo día. Ahora vamos con el siguiente apartado, llamando Protege la tarta del centésimo día. Aquí es exactamente lo que nosotros jugábamos, el de izquierda a derecha, y también teníamos que acabar con lo que son las frutas. Sin embargo, aquí vamos a estar protegiendo lo que es el pastel de las hormigas. Paga la redundancia como en un picnic, que tienes que estar protegiendo lo que es la comida. Es exactamente lo mismo. Aquí, los premios finales vienen siendo los tickets de cápsula de la suerte especial. Al final voy a hablar de ellos para que sepan, ¿vale? Entonces, vamos a darle play para que sepan cómo se juega esto. Cuida de la tarta, se llama el... el minigame. Está divertido, está divertido. Aquí nos escogen como anteriormente pasaba con los... con lo de las frutas. Más más que el equipo aquí va a ser esta Cha. Va a terminar siendo Emma y también Miray. Entonces, es un buen equipo muchachos. No es lo mejor, pero es muy muy bueno. Muchos van a querer incluso a Alicia, pero créanme que con esta Emma vas a hacer muchas cosas. El caso es de que simplemente tienen que proteger que no lleguen las hormigas, porque le empieza a bajar vida. Así como si se lo estuvieran comiendo en un picnic, ¿ok? Vamos a estar haciéndolo. Ahí está. Lo mejor es dejar que empiece lo que es el efecto de Emma. Recuerden que la skill 1 es la mejor de área. Ahí está. Si ustedes incluso se ponen a local con Miray, activar lo que es su ultimate. Y, obviamente, van a poder atacar bastante fuerte a las hormigas. Ahora, cabe recalcar una cosita, muchachos. Lo que es la vida del pastel está a la izquierda, es la barrita. Y también cabe recalcar que van a estar saliendo lo que son como especie de jefes. Y aquí pueden incluso lanzar lo que son sus ultimates, ¿vale? Ahí está. Es que no me dejas señalar al oponente. Ahí está, no problema. Ahí está, le está pegando ese pastel, esas hormiguitas. Pero, lo vuelvo a decir, no es nada que se puedan preocupar. Los equipos lanzar el de Miray. Recuerden que es muy rápida, es un DPS muy, muy, muy rápido. De hecho, ustedes lo están viendo como ataque de volada. Ahí está. Y acabamos lo que es el minijuego. Esto es algo que tienen que hacer una vez. Una vez que lo terminen, ustedes ya están acabándolo y recibiendo lo que son los premios. Vamos a checarlo. Puntuación de 100 puntos, perfecto. Ya estamos acá recibiendo lo que son los premios. Lo vuelvo a decir, esto es DIY para que lo estén haciendo sin tapujos, ¿ok? Seguidamente, vámonos con el minijuego llamado Torre de Tanques. Este se me hizo bonito, es como el de izquierda o derecha. Sin embargo, el objetivo de este minijuego es de que tú estés equilibrando lo que son los ositos. O, en este caso, a tank. Lo pueden ver ahorita. Por ejemplo, lo bajamos. Y tienes que estar haciendo lo que es una escalerita. Ahí ya está. No es difícil. No me haces progresar, atención a cómo lo vas equilibrando. Y evitar que se vaya muy hacia un lado para que no se te vaya a caer lo que es la escalerita. Y tengas mayor puntuación, ¿ves? Nada más ten cuidado porque tienes tres vidas y el osito se muere, ¿ok? Está lindo el juego. Es un juego bastante didáctico. Pero bueno. Ahí está. Conseguí lo que son 18 puntos. El objetivo es llegar nada más a los 30 puntos. Es muy, muy sencillo este minijuego. Y los premios son bastante buenos. Tiene los tickets. Ahorita voy a hablar de ellos, ¿vale? Seguidamente, colegas. Este es uno de los favoritos de muchos. Que fue piedra, papel o tijeras. Me parece. Ahora, estamos en el evento de piedra, papel o tijera. Esto es algo que era bastante favorito. Creo que la última vez que se jugó fue en el evento de Alicia o de Meiling. Una de las dos, muchachos. Pero recuerden. Aquí ya quitaron el truco de que el último era siempre tijeras. Aquí ya es totalmente a las actuales para que lo tengan bien bien en cuenta. Ahora. Si tú juntas lo que son victorias del lado izquierdo, estamos viendo ya lo que son los premios. Cuando tú logras contar 10 victorias, vas a estar recibiendo diseños de el pinche de la parrilla jugoso. Que viene siendo el nuevo arma de Jingwu. El SSR que es la brocheta. Hasta el 50. Tú una vez que recibas, vas a recibir 50 para que puedas. Ahora sí que valga la abundancia con esos diseños. Crear tú mismo el arma. Aquí es totalmente un arma garantizada. Un dupe. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se juega? Como todos lo sabemos. Piedra vence tijeras. Papel vence piedra. Y tijeras vence papel. ¿Ok? Aquí tenemos, digamos, las tres cartas. Sin embargo, si tú quieres más. Aquí tenemos lo que son las misiones. Misiones. Ahí está. Te van a dar un set completo. Si tú quieres conseguir más cartas aparte. Lo puedes estar consiguiendo en los Gates. ¿Ok? Por ejemplo, aquí piedra. Aquí este personaje. Tiene lo que son dos tijeras. Entonces vamos a tirar dos piedras. ¿Ok? Vamos a darle. Seleccionamos piedras. Perfecto. Seleccionar. Aquí está. Perfecto. 21 puntos. Rico, rico. Otros 20. Más puntos. Ahí está. Rico, rico. Bueno. Ahí está. Entonces, ahí tenemos racha de victorias. Cuatro. Perfecto. Y aquí se vuelve ya a reiniciar esto. ¿Ok? Y aquí pueden lanzar cualquier cosa. Lo vuelvo a decir. Por ejemplo, puedo poner. A ver papel. Perfecto. Entonces, es simplemente ir acumulando lo que son las rachas de victorias y todo eso. Para que de la izquierda, cuando tú llegas a las 50 victorias, te terminen dando todos los diseños de arma. Ya una vez que tú ya hayas acabado tu desapartado, vamos a poder estar entrando a la tienda. Porque, ojo, ojo. Aquí también vas a estar recibiendo otro de estos dupecitos. Entonces, está muy bien que acumules puntos. Aquí te van a estar dando lo que son perfiles, marcos. Y también tickets de cápsula de la suerte especial. Esto es lo más importante. ¿Ok? Este es un evento que a mucha gente le gusta. A mí la persona después dos. La verdad, no se me hace tan bonito. Ya luego verán el porqué. Ahora, aquí lo puedes conseguir de portales, misiones de repetición, imágenes, morras de instancias, más de piedra, papel o tijeras. Más cartas de ellos. ¿Ok? Tenemos el apartado de registro. Esto es cuando tú haces login. Recuerden que el día 14 vamos a estar recibiendo a Gogunji. Y que de aquí a ese día todavía tenemos 20 tickets de los del banner permanente. Así como también de estos cofrecitos. Entonces, son muy buenos premios simplemente por estar conectando. Seguidamente, muchachos. Nos vinimos a lo que es limpieza de playa a fondo. Es lo mismo que el evento de verano. Nada más que aquí ya no es el lagarto de fuego. Aquí es un golem de tipo tierra. Ahora, voy a estar jugándolo en el máximo nivel. Para que ustedes puedan ver la dificultad. Y también, cabe recalcar que el primer nivel solamente te pide 16 mil de poder. ¿Ok? El de nivel 20. Y el de nivel 65 nos está pidiendo 242 mil 500. Entonces, ¿va a sentir que él le pone su gasto? Sí, es sencillo. Solamente creo que debo de advertirte una cosa. Es muy posible que cuando salga el capítulo 2. Posiblemente la otra semana con la llegada de Gogunji. Este golem sí se vuelva bastante fuerte. Como el primer día que hicieron el capítulo 2 del lagarto. Y vino muy muy difícil. Entonces, tenlo mucho en cuenta. Pero bueno. Aquí tenemos guardián de piedra. Perfecto. Vamos a ir contra él. Perfecto. Aquí la recomendación siempre va a ser que tú le quites rápido lo que son los escudos. Porque así vas a estar atacándolos. Así que valga la redundancia de una manera más fácil. ¿Ok? Ahí está. Esperamos. No hay problema. Si vas con el poder contado, pues sí. Espera mientras no te preocupes. ¿Ok? Deja que ataque. Bueno, se está perdiendo con los enemigos. Ahí está. Estamos quitando el primer escudo. Perfecto. Vamos a quitarle rápido el escudo. Les digo, es lo mejor que puedes hacer porque así lo atacas más fuerte. Ahí está. Escudamos. De hecho, no es difícil quien ya haya jugado contra golems. Sabe que tienen el mismo patrón. Ahí está. Y esto le bajamos rápido lo que es la vida. Ahí está. De hecho, no es muy difícil. Pero cabe acercar que la dificultad de este, del último, se siente mucho a comparación al lagarto de la primera vez. Entonces, para que lo tengan en cuenta porque seguramente en el capítulo 2 sí se venga un poquito que abajo. Pues, ¿ok? Ya le vamos a salir. Y vamos a estar recibiendo los premios. Ojo. Aquí también te están dando lo que es un dupe del arma. Ahorita ya llevaríamos, por ejemplo, dos o tres dupes. Entonces, está muy, muy bien. De hecho, te lo dan en esta parte. Aquí está. Aquí te está dando lo que es el arma directa. Entonces, es irle sacando sus dupes de manera rápida. ¿Ok? Ahora, lo vuelvo a decir. Este es el capítulo 1. Puedes acabarlo de corrido. Sin embargo, el capítulo 2 posiblemente sea cuando llegue Goubunji. ¿Alguna debilidad de este brother? Pues, creo que ustedes la vieron. Creo que no lo tiene. Vamos a ver. No tiene debilidad de él. Entonces, para que te vayas con un buen equipo. ¿Vale? Ahora, recompensas principales. Aquí vamos a estar viendo todas las recompensas que vamos a estar recibiendo de todos estos eventos. Para que lo hagan diario. ¿Ok? No se les vaya a perder ni un solo día, muchachos. Es muy importante. Seguidamente, cápsula de la suerte especial. Ahora sí, vamos para allá. Los que jugaron alguna vez el evento de Delicia. Este es el mismo gachapón. Es exactamente lo mismo. Aquí simplemente te van a estar dando del lado izquierdo. Lo que es incluso el dupe de la arma de fuego de Sun Jin Woo. Totalmente gratis. Recuerden, es arma SSR totalmente gratis. Para que lo saquen sí o sí. Mínimo a sus 5 dupes. ¿Ok? También nos van a estar dando el perfil verano crepitante. Ojo, el perfil no significa que sea lo que es el skin. A los 50 puntos aquí nos dan marco verano crepitante. Y ahora sí, a los 300 puntos. Ya te están dando el skin de Emma Lauren de verano. Lo cual está muy rico. Y la recompensa final es el fondo de perfil vacaciones de verano. O sea, son cosas bastante coquetas. Entonces, para que lo aprovechen. Ahora, ¿cómo se juega este tijero? Bueno. Tú acumulaste de todas las misiones que estabas viendo. Fuiste acumulando lo que son los tickets de cápsula de la suerte especial. Aquí simplemente se están los tirando. Es todo. Nos pueden dar premios incluso. Te pueden estar dando, si tienes mucha suerte. Te pueden estar dando lo que es el arma directa del grill. O en este caso, la brocheta. También te van a estar dando lo que son diseños de armas. Para que sigas aquí favoritándolos aquí. Sí puedes sacar esta arma al dupe 10. En pocas palabras, ¿ok? El A10, ¿ok? Ahí están. Entonces, vamos a jugarla. O sea, nada más tengo 40 tickets. Entonces, hay que aprovechar. ¿Qué nos dio? Ah, mira qué coqueta animación, muchachos. Eso antes no lo tenía. Muy bien, muy bien. Ok. Aparece lo que son los doraditos. Estamos viendo las bolitas doradas. Nos están dando lo que son diseños del arma. Perfecto. Así como también tela embuida. Recuerden que esto te sirve para cambiar los colores a los skins. Y los que son como grisecitos y azulitos. Te dan como recursos, en pocas palabras. ¿Ok? Entonces, ese es un dato interesante. Vamos a tirarlo. Vamos a tirar todo. Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte. Perfecto. Supongo que si sale el rojo, a lo mejor es posiblemente el mismo arma. Entonces, es posible. Recuerden, tenemos 20 días para llegar hasta los puntos 400, ¿ok? Para que todos los días estén haciendo esto y no se les vaya a pasar. Ok. Tenemos por la primera vez uno moradito. Vamos a ver qué es lo que nos da este. Ok. Nos dio de élixir la energía de mana. Ok. Bueno. Ya vimos que el color. Supongo que el rojo es el que te da directamente el arma de SSR. Pero como nunca tenemos suerte, pues bueno. Ahí está. Perfecto. Bueno. Eso es lo que hay que hacer aquí, muchachos. Para eso sirven lo que son esos tickets. Ya por la parte de lo que es esta zona de eventos, ya sabes qué hay que hacer. Hablando solamente por los eventos de celebración del día 100. Sin embargo, todavía continúan todos estos eventos hacia abajo. Entonces, busca el tesoro de celebración del setesimo día. ¿Qué hay que hacer aquí, muchachos? Esto ya lo hemos hecho anteriormente. Es de un memorama, pero si eres nuevo te explico. Aquí vas a estar dándole vueltecitas. Aquí está. Incluso nos fue bien ahorita. Sacamos el máximo. Perfecto. Sí, vamos a cambiar. Ahí está. El objetivo es que busques exactamente ese. Ese es el cofrecito especial. Esto nos sirve para estar haciendo los diseños de arma de Gokunji y también de Hansemi. Esto nos va a ayudar muchísimo para estarles fabricando sus armas con dupes en este evento. Está muy, muy bien. Ahora, del lado derecho también estamos viendo que te van a estar dando incluso tickets de obtención de subida de índice. Es decir, del banner promocional. Así como también cofres de diseño. Y cuando tú llegas a los 100 te van a estar dando aquí los ricos ricos. Aquí está. 50 de estos, lo cual te cae de perlas. Aquí te puede incluso caer diseños de armas, o sea, menos de estos dos, por ejemplo. Aquí estamos, información de índice. Te puede salir el que te dé 7 o los que te den 3. Entonces, va a ser bastante divertido jugarlo para que tú puedas estar, este... Obteniéndose hasta más de manera gratuita. Ahora, reclutar, reclutar, de reclutamiento, es casi dice acá. De subida de índice, 10 veces te van a dar 3 cascabeles. Aquí iniciar sesión un día, te dan uno, limpiar cualquier portal, te da uno. Aquí tenemos 4 diarios de manera gratuita. Antes aquí había una tienda, pero creo que no la habilitaron esta vez. Pero bueno, no hay problema. Vamos a estarle picando. Entonces, lo digo. Este es el objetivo de este evento. Es estarle buscando lo que son los diseños de arma. Puede salir tan rápido como a mí ahorita. Mira, ya salió otra vez. Vamos a cambiarlo. Perfecto. Ah, ya no me dejó. Pero bueno, de eso trata de búsqueda del tesoro. Es sacar lo mayor rápido posible lo que son los diseños de arma de estos dos. Ahora, torneo de crecimiento a celebración del centésimo día. Sube de nivel a Hansemi, Gogunki y a otros cazadores para obtener recompensas. Aquí simplemente es una misión en la que del lado derecho vamos a ver toda la colección de recompensas. Lo cual, lo más importante es el diseño de arma para poder fabricar lo que es un arma SSR. Y también esto. Esto te va a estar dando chance para que puedas fabricar aquí esto de manera gratuita. ¿Está rico, no, muchachos? Vamos a ver, de hecho, a abrirlo. Vamos para acá. Ya me lo dieron. ¿Cuál era? Aquí está. Aquí tú puedes seleccionar cuál quieres. Puedes nomás seleccionar uno, ¿ok? Para que lo sepan hacer antes de tiempo. Por ejemplo, si te falta el dupe de alguno de ellos, aquí lo puedes fabricar de manera gratuita. No te van a dar dos, nomás es uno. Entonces, para que pienses bien sobre quién ocupar esa arma. Entonces, esto es lo importante. Pero, ¿cómo subimos puntos? Ahí lo dice. Obtener a Hanzemi te da este porcentaje de puntos. Sube de nivel, dos puntos. Avanza, 150 puntos. Mejora, 20 puntos. Y no solamente es Hanzemi y Kogunji. También sirven para los otros casos, solamente que te dan menos puntos, ¿ok? Entonces, una vez que tú incluso ya llegas a buen lugar, como por ejemplo, estoy ahorita en primero. Aquí vamos a estar viendo que cuando se acabe el tiempo, me van a dar estos premios extra. Más los que tengo acá a la derecha. Entonces, está muy, muy bien. Aquí nos da el evento tiempo adicional. Después de 100% de oro, hay que dar un artefacto equipado. Entonces, significa que tú cuando cambies el equipo, ves que luego te pedían lo que es oro, pues ya no te lo piden. Y ya es todo, muchachos. Como les digo, es algo en el que todos los días tienes que estar activo en el juego para que tú puedas sacar el máximo provecho posible. Y esto haga que tú puedas tener los mejores recursos, lupes y demás de manera gratuita. Entonces, mis hermanos, creo que ahora sí ya terminé de hablar de todo. Espero que este video les sea de utilidad. Sepan cómo avanzarlo de una manera gratuita. También cabe recalcar que si tú quieres ir directamente a lo que es la zona de eventos, simplemente ven aquí el pastelito. Y te va a estar señalando, por ejemplo, algunos desafíos. O te vienes de este lado, contenido, y te vienes a feliz y así. Y ya es como una ruta rápida, ¿vale? En fin, colegas, espero que el video les haya gustado. Lo han disfrutado. Por favor, no olvides dejar tu sugerente like, suscripción y activa campanita. Si este pequeño resumen y guía te ayudó, por favor, recuerda que todo tu comentario y la que ayuda mucho sigue creciendo. Nos vemos en el próximo video. Adiós, muchachos. Los quiero. Adiós.